4 tenerillas fueron notificadas que serán clausuradas mañana y una más fue clausurada el día de hoy por personal de Zapal. El personal de Zapal envió un comunicado en el que informa que la clausura de las tenerillas se debió a que excedieron el nivel de contaminación en el agua. Platicamos con la encargada de la tenería que se clausuró hoy y esto fue lo que nos comentó. Nos vienen a clausurar, hicimos un convenio con Zapal para pasar los parámetros. Tengo ahí el resultado de ellos del laboratorio, donde me dicen que el cromo, el cinturo, obviamente lo bajé. Me faltaba bajar el pH y la conductividad, pero estábamos en eso con los químicos que estamos trabajando. Cumplimos dentro del parámetro de ellos y sin embargo nos está encerrando la tenera. ¿Cuánto tiempo les dieron para bajar los niveles de pH? Bueno, en realidad no nos dieron tiempo. Ellos iban a venir por una prueba de unos análisis. Tenía que estar la asociación Adicur presente, lo hicieron arbitrariamente y se llevaron las muestras sin estar presentes absolutamente nadie. Sin embargo, aún así salimos favorables en los resultados. Y bueno, pues siguen actuando arbitrariamente. La gente de verdad que no sabe la magnitud de lo que está pasando. La delincuencia se va a poner peor porque se están cerrando, tengo entendido, otras cuatro tenerías. Entonces, bueno, pues entonces que se atenga el gobierno a lo que viene porque la gente se queda sin trabajo. Así de fácil. El desempleo se viene mucho más fuerte porque nos han minimizado, ¿sí? Nos han subestimado en que somos pocas las personas, pero si las juntas entre una y otra y otra, olvídate. Es un desempleo impresionante porque no solo es la gente que está dentro, es la gente que está fuera, es la gente que te vende la comida, en fin, mucha gente participa en todo esto y es una pena. Y bueno, sobre todo, espero que como el señor licenciado del ZAPAN me dice que ellos se van a hacer responsables de los daños a terceros porque los cueros que están adentro no son de propiedad de uno, son de maquileros, ¿sí? Y son daños a terceros. ¿De cuántos maquileros tiene cueros? Tengo maquileros... ahorita tengo como de cinco. ¿De cinco? Sí, ahorita se están pelambrando 1.200 cueros, ¿sí? Y bueno, son daños a terceros porque no se quiera... ¿Alrededor de cuánto es el monto de lo que podría ser de pérdida de estos cueros? Bueno, pues una partida de cueros de cerdo debe estar aproximadamente en 70, 80 mil pesos. A decir de encargados de las tenerías, el desempleo aumentará a causa de las clausuras. Pero así, así de planta, pues unos cuatro, cinco. ¿Ahorita ya no les dejarán trabajar? Pues ya, nomás hasta hoy vamos a trabajar, pues ya como ya no van a hacerlo. ¿Y después de mañana, qué van a hacer? Pues... ¿Van a despedir a los empleados? Pues yo creo que sí, pero es que no es fácil. No es fácil, no, es que ahorita mi muchacho se juega a zapala a ver qué arreglaba. ¿Tienen ahorita pieles en húmedo para...? En el tambor, no nos pelando. ¿Y no tiene ahorita algo que se le vaya a echar a perder? Pues en sí, en sí, pues si me los fueron mañana, pues sí. Tengo que llevarlos a otro lado donde tengan permiso todavía para terminarlos. ¿Y cuánto podría perder? Pues por lo que me cobran allá, pues por un día, por unos cueros, por esos cueros, ponle unos tres mil pesos, ¿verdad? Pero lo demás, si ya ocasiona más gastos, porque pues irnos para allá para abajo y... Pues... Y a mí no me puede ir tanto de irme para abajo, pero por el traficial que se hace allá. Para m.com.mx informó Pedro Madrazo.